Ahora sí, acompáñenme, vamos a hacer un pequeño viaje, vamos a irnos a 100 kilómetros de Buenos Aires, vamos a estar visitando la ciudad de Lobos, ciudad cabecera del Partido de Lobos, una ciudad fundada el 2 de junio de 1802. En el año 1871 se logra la llegada del ferrocarril, lo que le da a la ciudad un crecimiento obviamente demográfico y mucho empuje en la parte económica. Fue lugar de residencia de muchos inmigrantes, cuenta con campos de tierra fértil y tiene como actividad principal la actividad láctea. Un importante destino turístico, cuenta con laguna propia, con actividades acuáticas y han sabido combinar la infraestructura con el alto nivel gastronómico. Entre otros puntos de interés podemos resaltar el Museo de Ciencias Naturales, la casa natal del expresidente Juan Domingo Perón, hoy convertida en museo, las estancias y sus atracciones han hecho de Lobos una ciudad distinguida y elegida por su pujanza y prosperidad. Ahora sí, habiendo conocido un poquito la ciudad de Lobos, vamos a estar visitando una de las empresas allí alojadas. Su nombre es Ezequiel Cielorrasos, firma dedicada a la construcción en seco. Teniendo profesionales de alto nivel, en este método por supuesto, un método que tiene varios y grandes beneficios, donde podemos mencionar la simplificación de los tiempos constructivos, el ahorro de energía, la rapidez, la calidad. Todos estos beneficios, siempre que estén en manos profesionales y como bien dije, capacitadas, hacen que el cliente tenga una solución eficiente y duradera en el tiempo. No les quiero adelantar más la entrevista, así que acompáñenme a conocer Ezequiel Cielorrasos, una empresa competitiva y pujante. Estamos incursionando en la localidad de Lobos con diferentes referentes de lo que es el trabajo y el día a día de la ciudad. Estamos ahora en Ezequiel Cielorrasos, con Ezequiel Farías, que es su titular. Hola Ezequiel, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por visitarme. Gracias, un gusto estar aquí, hablar de un pueblo pujante, con tantas posibilidades de crecimiento. Ezequiel se dedica a la construcción en seco, lo que se llama comúnmente steel frame, que ahora se lo vamos a explicar a la audiencia, más la fabricación de lo que son Cortinas Rollers, una empresa muy joven que nace en el año 2007. Así es, desde el año 2007 que estamos en el mercado dándole servicios a la gente. ¿Naciste en la parte de construcción tradicional Ezequiel? Sí, así es, iniciamos construcción en seco desde el año 2007, lo que generalmente la gente le llama el sistema Durlock o sistema Drillwell, con todo lo que es refacciones de interiores y cielorrasos, paredes, revestimientos, muebles, iniciamos con todo eso. Ah, porque cuando hablamos de Durlock hablamos de diferentes utilidades que tiene, ¿no? Sí, muchísima funcionabilidad en lo que es interiores con reducciones de tiempos. O sea, por ejemplo, acá en Lobos tenemos muchos problemas de salitre y humedad en las paredes. Ajá, ¿por qué? Es una zona húmeda, creeríamos, o sea, porque la verdad que hay muchísimos problemas, inclusive en casas nuevas, que lo estamos solucionando con un revestimiento. Se realiza un revestimiento con placas de yeso, con perfil de chapa galvanizada, en el cual queda una cámara de aire, no hace contacto con la pared y solucionamos el problema en cuestión de un día, cuando hacerlo con una albanilería tradicional te lleva tres, cuatro días. O sea, habría que picar la pared, volver a revocar y correr los riesgos de que vuelva a salir la humedad o las alitres. Claro, porque con la construcción tradicional estos riesgos sí se corren. Sí, con la construcción en seco no, o sea, porque normalmente el último material, la última capa, queda siempre aislada, sea del contacto del piso o del exterior. Ajá, que ahí se soluciona directamente el... Exacto, al quedar una cámara de aire entre la pared y la plancha de yeso no tiene nunca un problema. Y hablamos de un tan largo plazo como la construcción tradicional en un primer punto, y es más, con el beneficio de no correr estos riesgos de humedad. Sí, 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 o sea, el trabajo se entrega totalmente garantizado. Eso da una pauta que somos conscientes de lo que hacemos y le damos la tranquilidad al cliente de que no va a volver a gastar dinero en una pared que ya había gastado antiguamente. Porque muchas veces tuvieron problemas de humedad, picaron, revocaron y al año tuvieron otra vez problemas de humedad. Y me imagino que el boca en boca a ustedes les dio la publicidad, ¿no? A medida que los trabajos dieron resultado. Sí, desde un principio la meta fue ofrecerle al cliente lo que nadie ofrecía. El primer principal era no mentirle, porque la gente está cansada de que le mientan. Le dicen, el lunes empezamos, el lunes no empieza. Así que el punto básico fue ese. Yo desde el primer trabajo que empecé a hacer armé una agenda de trabajo dando día, fecha y hora de inicio de obra. El cliente me contrataba y yo le decía, el lunes 25, 8 de la mañana estamos iniciando su obra. El cliente te miraba con cara de desconfianza, no te creía. Lunes 8 de la mañana, lunes 25 estábamos llegando a la obra y te decía, la verdad que es la primera vez que me pasan que dicen, empiezo tal día y empiezo tal día. Vamos a hablar de las mejoras en ahorro y en tiempos de construcción y sobre todo el personal que se necesita para una y otra. Contame cómo es una construcción de este tipo. En estos últimos dos años nos abocamos un poquito más a lo que es construcción steel frame, o sea que ya basa en realizar una casa completa, no solamente en los interiores. Que ahí viene el punto en el ahorro energético y ahorro de tiempo de obra. Nosotros hace unos meses, o sea fin del 2018, terminamos una obra de 530 metros cuadrados en steel frame, que la hicimos desde la totalidad. O sea, nosotros iniciamos con una platea, desde piso hasta techo y dejarla terminada. La realizamos en un año y medio de obra con tres operarios. Esto en construcción tradicional implicaría con tres operarios aproximadamente cuatro años. Estamos hablando de la mitad del tiempo. El 50% de reducción en tiempo, sí. ¿Y el costo-beneficio? El costo-beneficio está igualitario. Hoy en día la construcción está valorada en dólares y el costo de final de obra, llave en mano, está muy igualitario. Estamos hablando no solamente de ahorro de tiempo, sino también todos los problemas o las complicaciones que nos puede traer una obra tradicional, que aquí directamente no existen. No, en una obra de construcción en seco, como es el steel frame, no existen paredes con humedad. Eso es el punto principal que hoy estamos teniendo todos los que hemos construido en construcción húmeda acá en Lobos y la zona. Otra de las grandes ventajas que tiene el steel frame es el ahorro energético por una cuestión de acústica, térmico. Exactamente. Aísla frío, calor, en forma muy diferenciada con la común. Sí, o sea, una pared steel frame confortada con un EIF aislante de 0,50 o 100 milímetros, más una placa de yeso en su interior, equivale a una pared de muro macizo de un metro de diámetro de espesor. O sea, para llegar al mismo beneficio con una pared en ladrillo común, tendríamos que hacer una pared de un metro de ancho. Que no existe. Que no existe. Es irreal. Y para llegar al punto de igualitar la obra con una obra de steel frame, habría que hacer ladrillo común, cámara de aire y ladrillo hueco en el interior, como hacían antiguamente. Pero estás realizando dos casas. Claro. Si vas a sacar costo, a realizar dos casas, en cuestión de costo y tiempo, se te van los números con costo, se te van los números con tiempo y steel frame pasa a ser mucho más favorable todavía. Exactamente. Ezequiel, ¿son fabricantes de cortinas roller en diferentes estampados, la verdad, muy modernos y muy de vanguardia? Sí, hace poco retomamos con lo que es cortinas roller solamente impresas, o sea, no lo que es cortinas roller tradicional, por el hecho de que competencia hay muchísima en la zona, lo que es cortinas roller en todos lados la venden. Pero una cortina roller como la que tenemos acá atrás, que se puede hacer con un detalle empresarial, no la tiene nadie. Así que apostamos a lo que nadie hace. Por ejemplo, el sistema steel frame acá en Logo no lo hace nadie, somos los únicos que empezamos y que vamos a seguir construyendo, porque de hecho ya tenemos proyectado trabajo futuro. Seguro. Apostando siempre a la innovación. Sí, siempre viendo lo que nadie ve, como quien dice. Exactamente. Mirando mucho hacia el futuro, sí. Exactamente, muy bien. Una empresa muy joven, comprometida, ¿no? Con la calidad y con lo que es la garantía de trabajo. Ezequiel Farías, un placer haberte conocido, haber estado aquí y vamos por más empresas de este tipo en Logos, ¿no? Que en definitiva apuntan al día a día, al crecimiento, al desarrollo y al poder ser distinguidas en este mercado. Muchas gracias por visitarme. Gracias. Buenas noches. Ezequiel Cielorrazos, Iriart 1148, Logos. Teléfono 02227 1545 8772.